Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Aries, aquí está tu lectura para el día de hoy, para esta segunda semana del mes de febrero. Espero que te llegue a tiempo porque he estado fallando con el internet. El internet ha estado sumamente lento, ya lo reporté, pero aún así continúa muy muy lento. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer de principio a fin. Te aseguro que te va a gustar esta lectura porque suelo ser sumamente detallada. Esta lectura es un compendio de ocho interactivos. Si tú quisieras consultar estas ocho situaciones, pues lo tendrías que hacer de manera independiente. Yo semana tras semana hago estas lecturas donde respondemos a las ocho preguntas más comunes que se hacen en una lectura personalizada por las personitas que las llegaban a contratar. Antes de continuar, quisiera comentarte que yo no hago consultas personalizadas. Te lo comento, lo he estado diciendo en cada video porque la gente me sigue preguntando si hago lecturas personalizadas. No, ya no hago lecturas personalizadas. No tengo tiempo para hacerlas. Acabo de crear mi fanpage en Facebook. Te voy a dejar la liga. De hecho, la liga está en la información de mi canal. Allí está el logo de Facebook, tanto de mi perfil personal en el que estoy agregando suscriptores como de mi fanpage. Esos son los únicos que reconozco porque obviamente están ligados desde mi canal, que es el que yo administro. No, cualquier otro no te dejes llevar porque únicamente los que estén ligados con el canal de YouTube son los verdaderos. Vamos a comenzar con tu lectura, Aries. Tienes una lectura bonita. Me gusta tu lectura y sobre todo me gustó la carta que te quedó como consejo por parte del oráculo del quinto acuerdo. Me gustó mucho el gatito que te salió. Bueno, vamos a ver cómo está tu energía. Primero vemos cómo está tu energía, Aries, con respecto a tu personita especial. Tenemos la carta de la transigencia. Creo que tú estás dispuesto a ceder. Creo que si tú no habías sido del todo respetuoso con esta personita o si en alguna ocasión no diste lo que le correspondía, o sea, no actuaste de una manera equitativa. Bueno, pues ha llegado el momento en el que dices yo quiero transigir, yo quiero ceder, yo quiero tratar a esta persona con el respeto que se merece. Estoy dispuesta a ceder incluso en situaciones con las que antes, bueno, pues no estaba de acuerdo. Aquí está muy bien esta energía, la de transigir, lo único que yo te recomiendo y eso siempre con mucho cariño y con mucho respeto, porque mi intención más pura no es venirte a leer las cartas, sino venir a ayudarte en cualquier problemática que tú pudieras tener. Bueno, yo lo único que te digo, está bien transigir, pero nunca, nunca, nunca seas transigente. O sea, nunca cedas en tus valores éticos y en tus valores fundamentales, en los morales fundamentales. Ahí no tienes que ceder. Hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no se pueden negociar. Me parece muy bien que negociemos sobre aquello que es intrascendente, pero aquello que forma parte de nuestra esencia, eso sí, no podemos ceder, no podemos ceder en esas situaciones. Cuando yo le pregunto al tarot, ¿cuáles son las, la energía de esta personita con respecto a ti en este momento? Pues mira, acuérdate que esta energía es con respecto a ti. Entonces yo veo aquí una persona que está en un momento de cierta inmadurez, que quiere dar un salto al vacío, que quiere asumir un riesgo para lograr una reconciliación contigo. Y me parece que pronto, esta persona creo que pronto va a buscar el tener contigo una reconciliación. Creo que lo va a hacer de una manera, como producto de un impulso, te va a buscar esta persona, lo que quiere es tener un acercamiento con armonía contigo, quiere celebrar la vida contigo, quiere retomar la comunicación a pesar de los obstáculos que pudieran tener. Pero hay ocasiones en que él mismo se condiciona. Esta persona tiene un gran apego emocional contigo porque tiene la carta del condicionamiento, que es un equivalente al diablo. Y bueno, pues esta persona tiene un gran apego contigo, pero además creo que condiciona su regreso a que se den ciertas situaciones con respecto a ti. Por eso, cuando yo veo tu energía, que es de transigir y de ceder, y yo veo la carta de los condicionamientos en la energía de tu personita especial, por eso me atrevo a decirte que hay que tener cuidado en lo que cedemos. Podemos ceder en ciertas situaciones, pero en aquello que es fundamental y que afecta nuestra propia esencia, ¿no? Y me parece que esta personita es como si quisiera imponer la forma en la que se tiene que dar esta reconciliación con sus condiciones, con sus reglas. Y bueno, pues ahí tú tienes que ser muy analítica o analítico al momento de retomar esta relación. Cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que está en el pensamiento de esta personita con respecto a ti, pues tenemos un caballero de oros y tenemos un 10 de espadas. El 10 de espadas me dice que sí, que efectivamente esta persona piensa en ti, y no solamente piensa en ti, sino que piensa mucho, mucho, mucho en ti. Tenemos la máxima cantidad de espadas aquí, y acuérdate que las espadas tienen que ver con la mente y con el pensamiento. Si tengo 10, significa que tú llegas a saturar su pensamiento en muchas ocasiones, pero te piensa con dolor. Esta persona te piensa con mucho dolor, esta persona se siente herida, yo no sé si está en la razón o no, pero tiene la percepción de que eres tú quien le ha generado el dolor, de que eres tú quien le ha hecho sufrir. Esta persona cuando piensa en ti te culpabiliza de ese dolor o ese sufrimiento que él o ella está sintiendo. Esta persona nunca, nunca, nunca ha perdido el interés en ti. Tenemos aquí al caballero de oros y el caballero de oros nos habla precisamente de que ese interés se ha mantenido. Y también en el pensamiento de esta persona, así como piensa que tú eres él o la culpable de este distanciamiento, pues también piensa en que quiere venir a ti, pero no tiene ninguna prisa. Él desde su mente o ella desde su mente dice voy a ir paso a pasito, paso a pasito para poder recuperar a mi personita especial del signo de Aries. Cuando yo pregunto por los sentimientos de esta persona, pues mira, tenemos el 7 de bastos y tenemos a la reina de espadas, que mira, por cierto, qué bonita está la reina de espadas. Bueno, pues el 7 de bastos me habla de que cuando se asoma su corazón y el corazón, ¿qué es lo que le dice? Pues el corazón le dice que siente una gran pasión por ti, que siente una gran pasión por ti, pero la contiene. Esta persona contiene la pasión porque tenemos aquí a una reina de espadas y la reina de espadas me habla de esos sentimientos que están controlados, que están ocultos, que no queremos que se vean. Entonces, bueno, pues esta persona siente pasión por ti y yo creo que también tiene sentimientos, pero no los muestra, los está controlando. Otro de los sentimientos que tiene es que considera desde su corazón que tú eres el preferido de su corazón. Tú estás en un nivel superior a las personas que hubiera podido conocer. Tenemos el 7 de bastos y el 7 de bastos, cuando tú te vas a un tarap tradicional, vas a ver que está una persona muy a la defensiva, pero está en un plano superior porque las personas que lo pretenden atacar, que se ven las varas abajo, que lo están apuntando, pues están precisamente abajo. Él o ella, esa ilustración que aparece en esa carta está en un plano superior y es como a ti te percibe. A ti te ve como que tú sales ganando de cualquier comparación. Siente una gran pasión por ti, pero al mismo tiempo oculta sus emociones con respecto a ti. ¿Qué está haciendo en este momento con respecto a ti? Pues precisamente es ocultar sus sentimientos. Esta persona tiene sentimientos por ti, te vigila constantemente, pero considera que la manera de obtener el éxito contigo, porque tenemos aquí el haz de oros, es ocultando sus emociones, recobrándote desde la mente y no desde el corazón. Es decir, planea cada uno de los pasos que va a dar para poder recuperarte. Esta persona desde ya está buscando una estabilidad contigo, pero tal vez a ti te parece que no. ¿Por qué? Porque esta persona no te lo demuestra. Todos los pasos que realiza, incluso el no comunicarse contigo, incluso el no escribirte, incluso el mostrarse confuso, es con el afán de conseguir la estabilidad contigo. Ya es un plan que se ha trazado. Cuando yo le pregunto al tarot qué va a pasar en un futuro con respecto a esta personita especial, pues tenemos dos arcanos mayores, por cierto, preciosos. Tenemos el arcano mayor del juicio y tenemos el arcano mayor del mundo. Aquí me parece que va a haber un renacimiento. Me parece que va a haber un renacimiento, un resurgir de esta relación. Se va a cerrar un ciclo tal y como tú lo conoces y va a comenzar otro lleno de éxito. Aquí vienen cosas bonitas para ustedes en el futuro. Si tú pensabas que esta relación estaba muerta y enterrada, pues te equivocaste, porque aquí esta relación va a resurgir. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, pues tenemos también dos arcanos mayores. Tenemos el arcano mayor del carro y el arcano mayor del mago. Y estos dos arcanos lo que me están diciendo en primer término es que tu personita especial es perfectamente consciente de que no se ha portado del todo bien contigo, quiere venir a buscarte, o sea, ya quiere venir a buscarte, porque sabe que no se ha portado bien y quisiera ofrecerte una disculpa. Al mismo tiempo, esta persona quiere un inicio contigo. ¿Por qué quiere regresar a tu lado? Porque esta persona quiere un nuevo comienzo, quiere una nueva oportunidad en la que pueda transformar la realidad en la que se encuentra esta persona. Creo que tú haces que su realidad sea mejor. Tú conviertes en una mejor versión a esta persona y también lo que le ha tocado vivir. O sea, tú haces que esta persona tenga un nivel de vida mucho mejor. Y yo no me refiero a la parte económica. Me refiero a sentirse valorado, a sentir que tiene ganas de avanzar, que tiene ganas de proyectar. A ese tipo de avance me refiero. ¿Por qué no está contigo en este momento? Tenemos un rey de copas y tenemos un colgado. Esto me habla de que esta persona no está contigo por este loco que está aquí. Este loco que está aquí me habla de que es una persona que no está listo aún para el compromiso. Sí lo va a buscar en algún momento, pero en este minuto, en este instante, además de que está actuando con estrategia, bueno, pues en este momento todavía no está listo para el compromiso a pesar de tenerlo. Eso hace que se paralice. Pero además, acuérdate que esta persona está siendo muy estratega. Entonces, ¿por qué no está contigo? Porque está colgado, está estancado, está paralizando esta relación de una manera voluntaria, lo cual a él le implica un sacrificio, pero considera que es lo que tiene que hacer, porque es para obtener un bien superior. ¿Cuál sería el bien superior? Pues yo creo que es este haz de oros, la estabilidad contigo. Él o ella considera que la forma de tener esa estabilidad contigo es paralizarse, no tener contacto, actuar desde la mente y no desde el corazón. Creo que esto me lo están diciendo estas cartas. Tenemos el rey de copas y tenemos el colgado y los tenemos en contra. Esto significa que esta persona no está actuando con el corazón, sino que está actuando de manera muy mental y está paralizando los tiempos, está jugando con los tiempos de contacto para poder hacer de esta relación lo que realmente quiere. Cuando yo le pregunto al tarot que hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues mira, esta persona siente que contigo hay equilibrio. Tenemos el seis de oros y tenemos la carta de la justicia. En ambas cartas, si nos vamos al tarot tradicional, en ambas cartas aparece una balanza, lo que significa que esta persona considera que tú lo centras, que tú le otorgas ese equilibrio que muchas veces a él o a ella le faltan. Considera que tú eres esa persona que le ha tratado con respeto, con generosidad y que además estás en su vida por destino. Eres como un premio que le ha dado el destino a ti. O sea, tú eres un premio que le ha dado el destino a él. Cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación, pues nos dicen sí, aquí hay posibilidades, pero aquí hace falta que se abra la comunicación, que se dé de una manera clara, que se dé de una manera honesta. Tenemos el sumo sacerdote y tenemos la carta del haz de espadas. Ambas cartas juntas tienen que ver con la comunicación, pero con esa comunicación clara, bien intencionada. Aquí hace falta una conversación, hace falta llegar a acuerdos, hace falta hablar precisamente de ese compromiso moral que tenemos que asumir con la otra parte para darle cierta seguridad acerca de las intenciones que tenemos con él o con ella y de las intenciones que tiene con nosotros esa personita especial. Cuando yo le pregunto a Gaya o le pido a Gaya un consejo para ti, pues te sale la carta del mensaje, lo cual me dice que muy pronto esta personita va a buscarte a través tal vez de un mensaje por escrito. Entonces te llegan noticias positivas, algo va a cambiar y se va a convertir en positivo a partir de que llegue este mensaje. Y mira qué carta te salió por parte del quinto acuerdo. Te dice, tengo fe en mí mismo. Esta es la frase que de aquí en adelante tienes que repetir, por lo menos lo que resta de la semana hasta la siguiente lectura, tienes que repetir, tengo fe en mí mismo. Confío plenamente en mí mismo y no me cabe duda de lo que soy ni de dónde procede mi poder. Mi poder es increíble porque es el poder del artista creador, del poder de la vida, mi yo real. Entonces, bueno, pues esta es tu lectura para esta semana. Yo espero que me sigas favoreciendo con tu presencia, con tu compañía. Nos vemos mañana en las lecturas interactivas. Muchísimas gracias, Aries.